sale miren bandita de itabikers que estamos ahora viendo bandita vale pues miren bienvenidos a un nuevo vídeo bandita de itabikers un saludo especialmente para toda esa bandita de itabikers miren bandita ahora estamos miren se me hizo interesante porque estoy arreglando mi lamparita de pruebas lo que pasa que miren bandita pues ya el uso no ya llevo un poquito de tiempo con esta lamparita y aquí se me había tronado ya me había tronado bueno roto aquí miren entonces luego me anda fallando y luego así y pues dije se me hizo interesante dije vamos a hacer un vídeo en cómo hacer una lámpara de pruebas caserita no bueno al menos yo como la hago muchos suscriptores nos han dicho en cómo hacemos una lamparita de pruebas casera y me dicen y me dicen hace un vídeo en cómo es una lamparita casera de pruebas pues ahora este vídeo bandita va a tratar en cómo hacer una lámpara de pruebas caserita sale que es lo que vamos a necesitar bandita miren pongan bien atención vamos a necesitar un caimán citó que éste lo pueden ustedes conseguir en cualquiera refaccionaria en cualquier lado sale vamos a necesitar nuestro socket porque vamos a cambiar este en este caso miren si se dan cuenta yo lo tenía de pellizquito pero lo vamos a poner un poquito como más de como más más rudito no como más para trabajo rudo no esté miren este arnés con un poquito de direccional es lo que yo voy a usar sale miren de dos politos positivo y negativo sale y eso sería absolutamente todo vamos a usar nuestro cable citó este cable citó pues es el número 16 no pueden usar el número 18 es nada más el cable citó para hacer esto sale bandita entonces nada más es el cable citó el largo pues ahora sí que en metros que ustedes quieran un metro dos metros medio metro como ustedes quieran sale su caimán citó su socket con su foquito en este caso voy a usar este de direccional con su arnés con el socket no es como más rudo más aguantador que uno de pellizquito porque este carro se apachurra se cae todo sale y voy miren vamos a cambiar el cable porque ya pues ya ya me estaba dando las últimas esta lamparita sale bandita entonces eso va a tratar el videito ahora esperemos que les guste y pues así iniciamos bandita pues regresamos sale miren bandita pues ya regresé con todos ustedes ahorita lo primerito que vamos a hacer van miren ahorita lo primerito que vamos a hacer bandita lo que sí vamos a necesitar va a ser este si se ve si verdad va a ser este vamos a quitar todo lo que es en este caso yo bandita quitarle lo que es la cintita para ocupar este esta piecita fue lo que se me pasó decirles que igual van a ocupar una puntita muchos ocupan como un clavo o cualquier cosilla no una puntita miren en este caso pues es esta puntita no que yo tengo de adónde la saqué la verdad ya ni me acuerdo de dónde la saqué pero miren es una puntita dale ustedes pueden hacer igual una de un desarmador y ya con su esmeril o sea hacerle la punta creo que lo hice de un desarmador saqué la nada más si era plano era de cruz pues yo con el esmeril pues ya dice la puntita sale bandita entonces miren este es paso número 1 paso número 2 vamos a necesitar nuestro cable citó sale nuestro cable citó el número 16 qué vamos a hacer bandita vamos a pelar de aquí ok y después de esto no le voy a pausar para que ustedes vean cómo es algo bien sencillo bandita porque luego muchos pues no sabemos y nos preguntamos cómo hacerlo nuestra lamparita de pruebas que la verdad la verdad es pero bien 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 indispensable aquí miren pues ya aquí le vamos a poner lo que es cinta o si ustedes yo porque ahorita la verdad no tengo para soldar pero si ustedes tienen una pistolita para soldar un les ponganle aquí una unos puntitos de ese de soldadura para soldar el ex y todo eso no entonces en este caso pues yo le voy a poner aquí cinta de aislar sale sale déjenme ponerle cinta permítanme sale miren vamos a ponerle cinta y vamos a ponerle cinta vamos a llenar la bandeja vamos a llenar bien de cinta para que pues ahora sí que tenga resistencia y no es no se vaya a romper esto sale déjenme ponerle bien 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 y regreso sale bandita permítanme continuamos sale ahí está miren sale bandita pues ya le pusimos bien cinta ahora pongan bien atención eh bandita, miren ahora vamos a necesitar lo que es nuestro foquito, sale nuestro foquito aquí le vamos a hacer un pequeño corte aquí y vamos a unir este sale miren vamos a dar vuelta para que no se vaya ahí está sale ahí está ok bandita sale luego que sigue luego sigue vamos a ver luego nuestro caimán miren aquí tenemos el caimán permítanme un poquito, miren bandita lo que estoy haciendo ya encintar, encintar bien bien todo esto sale con el soquecito pegado aquí para que no nos quede tan como se llama, para que no nos quede tan separado hay que pegarlo lo más que se pueda traenme otra cinta por favor permítanme, permítanme bandita, miren que ya se acabó esta bueno ahorita lo que voy a hacer, voy a darle cinta a todo esto para que se sostenga esto, todo esto así si, si me entienden, si se ve, si verdad amigos, perdón si cualquiera entonces déjenme ponerle cinta ahí no puedo perdón eh bandita, miren ahí está, déjenme ponerle cinta bueno miren, en todo esto no, miren ya vieron así no, bandita para que esta va a ser nuestra lamparita de pruebas ya vieron bandita, así de fácil y de sencillo ahí está, no ahí está ahí está ahora que más bandita déjenme le corto aquí ustedes lo pueden hacer más estéticamente más bonito, más no sé, pero así miren ahorita si esta es mi lamparita de pruebas bandita ahora aquí en el final del cable recuerden que va un cablecito sale, ha pegado aquí a este ¿no? a donde le cortamos ahí le unimos que es un polo no importa ahí la polaridad puede ser negro o rojo ¿eh? sale pegado al este al metal a la punta por aquí el otro polo es a donde vamos a usar yo se cayó es a donde vamos a usar nuestro caimáncito que es este ¿sale? en este caso pues ¿qué vamos a hacer? nosotros vamos a pelarle aquí miren es fácil pelarle aquí sale ponerle aquí y apretar bien, bien, bien con las pinzas ¿sale? miren es que saben que bandita es que lo que pasa que en este caso pues yo voy a usar este este anterior con este mismo cable para que me quede un poco más largo ¿sale? miren miren para que me quede un poquito más largo permítanme miren dejen un cachito de termofil aquí un cachito de termofil para poderle unir aquí a estos dale miren yo lo estoy haciendo todo así para que vean bandita bueno ahorita aquí le quemamos aquí lo que hice nada más fue unirle el cachito de cable y ya aquí tengo ya hecha mi lamparita de pruebas ¿sale? miren yo aquí nada más uní el cachito de cable con con este caimáncito con este caimáncito ¿sale? pero en este caso ustedes pues le van van a unir aquí el cablecito le van a enredar bien darle media vueltecita y apretar para que quede bien ¿sale? permítanme tantito bandita permítanme regresamos ya bandita perdón miren ya regresé entonces miren si me entendieron es algo pero bien sencillo bandita entonces lo que ustedes van a hacer aquí unir el puntito ¿sale? a su punta un polo un polo a esto pongan bien atención a esto nada más que aquí como había quedado mal yo aquí le corté pero ya le encinté todo para que no quedara este colgando así o así sale entonces es un polo y el otro polo va a ir al caimán al caimán nada más que en este caso pues ya corté yo el caimáncito pero aquí mira pero aquí pues va a meter el caimáncito enredan bien su cable y ya así sería y pues aquí está así quedó miren y así de fácil y de sencillo ya hice mi lamparita de pruebas ok y yo siento como que más resistente ¿no? miren se me llega a fundir el foquito o algo ya pues es un yo les digo les comento que les puse un foquito de direccional bandita sale ahí está miren y porque añadí este miren añadí este porque pues este caimáncito pues está bueno todavía y aparte para que me quedara un poquito más largo porque el cable que tenía pues estaba un poco cortito sale miren de aquí aquí nada más entonces yo para hacerlo más larguito pues uní el anterior y pues esto está bueno miren vamos a checar aquí tenemos nuestra batería nuestra batería bandita vamos a ponerlo a positivo y ahí ya saben que todo lo que agarremos con corriente pues va a prender ahí está miren ya vieron ahí está sale bandita todo lo que agarremos con corriente va a prender sale ponemos el caimáncito al lado negativo y todo lo que agarremos va a prender corriente y si lo ponemos aquí tierras sale ya sea una tierra de cuadro del motor o cualquier cosa va a tener que prender ok bandita miren si yo hago esto no no yo dije voy a hacer eso no para prender pero no miren entonces cambio a negativo y todo lo que agarramos en positivo va a prender más y menos más y menos y ahí está y así es como se hace una lamparita de pruebas casera bandita así de rápido y de sencillo ya ustedes pues yo lo hice así ya ustedes lo pueden hacer más estéticamente más ahora sí que echándole coco no sé muchos lo hacen con una jeringa con una aguja de la jeringa ponen un poquito dentro de la jeringa algo como más estético pero pues así miren así algo rudito algo rudito y que aguante pues está bien porque este se me fundía muy seguido a cada rato y lo aplastaba y ya se me había roto de aquí miren me hacía falsos perdón me hacía falsos bandita todo no y pero pues miren ya con este más rudito pues ya quedó sale bandita pues me parece que de mi parte sería todo un video muy cortito sale muy sencillito pero espero que les haya gustado me hayan entendido y haya sido de su agrado yo siento que sí porque pues muchos amigos muchos clientes muchos suscriptores nos piden en cómo hacer luego herramientitas en este caso pues hicimos una lamparita de pruebas caseras sale y se ahorran no sé cuánto puede valer una lamparita en el trupper 80 100 pesitos no bandita y pues si ustedes tienen ahora sí que material en su casita en su tallercito pues háganlo es muy fácil y muy sencillo sale bandita pues me parece que de mi parte sería todo pues esperemos si les haya gustado me hayan entendido y haya sido el tiempo vale miren ahí está el canelito vale bandita pues nos vemos para el próximo video bye amigos bye gracias un saludo especialmente para toda esta bandita adicta bye 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 amigos i love it i love it i love it